En tu opinión, ¿cuáles van a ser las tendencias que van a venir en movilidad o quizás en el mundo de internet? Tanto en la industria y en concreto, ¿cómo Microsoft se plantea el futuro si nos puedes avanzar algunas de las cosas que tenéis en el pipeline? Realmente en la tecnología ha habido un boom en los últimos años en ese consumo, el Big Data, cómo accedes a la información, dispositivos móviles, y eso realmente ha hecho que la gente pueda acceder a toda esa información, por eso hablamos mucho más de Cloud Computing, hablamos mucho más de los dispositivos. La visión que nosotros tenemos es que realmente la tecnología tiene que ayudarnos a tener una vida mejor, y es parte de nuestras vidas. Y de alguna manera puede llegar a ser para ciertas personas que dicen, esto es disruptivo, es decir, tengo que llevar ahora una tableta, o tengo que llevar ahora un ordenador personal, o este tipo de teléfono más pequeño, más grande. La visión que tenemos es que en los próximos años esa tecnología va a ser parte de nuestra vida de una forma menos disruptiva. Es decir, vamos a interactuar con la tecnología de una forma mucho más natural. Hoy ya tenemos algunos escenarios, por ejemplo, con Xbox, es decir, en el salón de casa tenemos Xbox One, donde, oye, nuestros hijos pueden jugar con la consola, o nosotros mismos podemos hacer juegos, pero realmente detrás de ello no solamente es una consola de videojuegos, detrás de ello lo que realmente tenemos es una experiencia, donde yo le puedo dar órdenes a mi televisión, es decir, grábame este programa, ponme esta música, quiero oír esta canción. Y estás interactuando de una forma distinta con la tecnología. Tienes una cámara, puedo hacer una videollamada con Skype. Entonces realmente lo que nosotros vemos es que esa tecnología va a ser parte de nuestra vida de una forma que nos dé el servicio que buscamos. Voy a llegar a la cocina y me voy a encontrar que la nevera me está diciendo que falta leche. Incluso mi nevera se va a conectar para que me mande la leche directamente cuando haga falta, si he dado yo estas instrucciones. Ese es realmente el futuro, es cómo interactuamos con la tecnología para que esté en nuestro servicio. Y vamos a ver muchas formas distintas, obviamente tanto el mundo de los dispositivos como el mundo del cloud computing van a ser grandes componentes y ahí está obviamente toda la parte de redes sociales, tanto internas como externas, como toda la parte de big data, cómo manejamos toda esa información que va a haber en todo el ecosistema. Gracias. 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 Gracias.